Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo ahorita una plataforma también, Latino Sin Frontera, que estoy desarrollando, donde le doy información a las personas, o sea, toda la información que una persona necesita cuando llega a Canadá. Pero es una plataforma, digamos, que tiene, es una plataforma digital o es una, es una plataforma, es como que la puedes descargar y todo esa onda, o... Ah, no, 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 es un sitio web. Es un sitio web. Es un sitio web donde tú vas y ahí te doy toda la información necesaria. Obviamente yo tengo unos productos ahí también que estoy distribuyendo. Sí, porque yo tenía demasiada demanda. Mucha gente. ¿Cómo qué tipo de productos manejas ahí? Como por ejemplo, tengo una hoja de vida, un generador de hojas de vida, donde tú entras en español, tu información, tengo un formulario, cómo te llamas, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dónde trabajaste, dónde estudiaste, dónde ta, 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 ta. Un formulario que tú llenas en español y el generador va a darte una hoja de vida seductora con estándares canadienses en francés y en inglés. Ajá. Entonces, eh... Pues es un, es el requisito, güey, primordial para la persona que quiere buscar trabajo, güey. Pues claro, y además... Todo lo tuvimos que hacer, güey. Exacto. Y entonces yo le evito ese problema a la gente que en vez de estar poniendo energía, ¿cómo hago mi hoja de vida? No, concéntrate a dónde vas a aplicar y llena el formulario y eso se genera automáticamente. También tengo en la plataforma alertas de empleo. A cada semana estamos publicando más o menos unas 100, 150 vacantes con LMIA, pero es en todo Canadá. En todo Canadá. Sí, entonces para que las personas apliquen y se vayan y que tengan la posibilidad. Entonces una persona, una buena estrategia es generar el buen CV con los estándares necesarios, un CV seductor, que yo le llamo el CV Samurai, y aplicar a los empleos del LMIA que estamos publicando a cada semana. Además de ahí, le estamos dando toda la información de todos los bancos de alimento, dónde hacer sus compras, o sea, toda la información necesaria. De servicios aquí, güey, de Canadá, güey. Todo, todo, todo. Servicios que pueda otorgarle al inmigrante, güey. Exacto. Y ahora muchas personas se comunicaban conmigo y yo no podía contestarle a todo el mundo. Entonces ahora cree un nuevo producto que se llama Charlar con William. Entonces las personas simplemente cedulan... Es como una sala de conversación o como... Pero persona a persona. Ah, persona a persona. Persona a persona. Desde la persona va a escoger su fecha, la hora, y hablamos por video. Si está en el exterior y si están aquí en Montreal, pues nos vemos en persona. No hay solicitud de trabajadores, güey. No hay requerimiento de esa mano de obra que antes se pedía, que se presumía, que había aquí, güey. El vato dice que en una rescisión sí o sí se viene. Sí, lo que pasa es que hay varios factores. Tú tocas muchos factores. La falta de mano de obra es una y la inflación. La inflación. Tú tocaste dos cosas diferentes, pero las dos tienen que ver. El costo de vida, güey, sí ha subido bastante. A comparación del año pasado, sí ha subido. Ahorita estamos en crecimiento un 5%, si no me equivoco. Ha subido demasiado. O sea que las personas no ganan lo suficiente para sus gastos básicos. En el momento que la persona no gana lo suficiente para sus gastos básicos, entonces empieza a reducir gastos. Para poder sobrevivir. Entonces, al reducir todos esos gastos, hay menos compras y hay menos circulación de dinero también. Flujo de caja, güey. Exacto. Entonces, eso crea también recesión. Eso crea problemas económicos en un sistema. Aquí en Canadá, ¿cómo lo miras tú? ¿El tema de esta problemática sí va a poder, digamos, sobrellevar el asunto? ¿O cómo miras tú la proyección para este 23, güey? ¿O 24? ¿Cómo se viene? O sea que, mira, yo no soy un experto para responder esa pregunta, pero desde mi perspectiva y mi conocimiento, hay muchos factores que están agravando la situación. Lo que tú dijiste ahorita, la falta de mano de obra. Porque es que las personas de jubilación, o sea, de 65 años y más, hay muchas que están en jubilación. Y el sistema tiene que darles pensión a estas personas. Entonces, hay demasiadas vacantes que están quedando libres. Y las nuevas generaciones no quieren ocupar esas vacantes porque son de trabajos tradicionales. Tradicionales. Es lo que estaba checando también, güey, de que las nuevas generaciones pues tienen otro chip. Otra, o sea, hablando de nuevas generaciones... Yo publicé un video, no sé si ya lo publiqué o sale esta noche. Yo creo que salió ahorita a las 7 el video donde yo hago eso, donde lo explico. Sí, güey, de que las nuevas generaciones están, pues, digamos, con otra onda, con otra ideología, güey, sobre todo por el internet, ¿no? Que vino a cambiar ese pensamiento de hacer dinero, el trading por internet, toda la web, güey, revolucionó, o sea... Sí, exacto. Y la manera de pensar de los jóvenes es diferente. Ellos no quieren trabajar fuerte, quieren trabajar... O sea, porque es que hay una manera de trabajar duro o inteligente. Ajá. Y ellos no quieren trabajar duro. Ellos quieren trabajar más inteligentemente, o sea, a partir de un computador. Sí, de acuerdo. Entonces, eso hace que las vacantes, que las personas que se van a la jubilación queden libres. Entonces, se necesita mucha mano de obra. Entonces, ¿el gobierno qué está haciendo? Está trayendo muchos inmigrantes, pero está creando otro problema. Que los que se van a la jubilación, ellos siguen ocupando las habitaciones y las casas. Ajá. No están liberando. No es que se estén muriendo. No están liberando. Entonces, al traer tantos inmigrantes, no hay suficiente vivienda para todo el mundo. Ajá. Entonces, ¿qué hacen las constructoras? Hacer casas, hacer casas, hacer edificios, hacer apartamentos. Ajá. Pero no tienen quien los construye tampoco. Es el problema. O sea, eso hay un sancocho. No, y que a base de eso, estaba checando, estaba hablando con un amigo, con Giovanni, que él tiene también alrededor de 25 años viviendo aquí, güey. Es venezolano. Y él ya entiende perfectamente el sistema y sabe que, y se informa, él tiene un condominio y pues subió, hasta casi el triple, güey. En poco tiempo subió el condominio que tiene por el tema de la escasez de manos de obra para construir nuevas viviendas y por la demanda, güey. Sí, pero eso es la burbuja que se infló. Entonces, ¿qué pasa? Las casas suben de valor. Por ejemplo, una casa que costaba 400 mil dólares se sube 500 o hasta 600. Al subir, entonces, eso quiere decir que la tasa de interés es más elevada para la persona. Ajá. Pero el salario no necesariamente subió. Entonces, por eso muchas personas están yéndose a la quiebra. Ajá. Porque no están ganando suficiente para pagar las hipotecas que ahorita están súper infladas, entonces no sobreviven y no son capaces. Entonces, las personas están como con el agua aquí y están ahí tratando de sobrevivir. O sea, eso es como una cascada de problemas. Es uno tras de otro y todo tiene que ver también con economía, todo tiene que ver con la jubilación de las personas adultas y, bueno. En tu caso, güey, ¿tú solamente haces un proyecto como youtuber o también tienes una agencia de migración, güey? Porque he checado también que platicas con gente, haces entrevistas y que, por ejemplo, mire uno de turista a la feria de empleo y de turista residente y ciertos, digamos, transiciones que publicas en tu contenido, güey. En este caso, ¿son gente que tú tienes contacto directamente de otro país, que son conocidos, los apoyas con asesoría o tú te encargas, digamos, de hacer un grupo, reclutar ciertas personas para poder, digamos, brindar la oportunidad? Bueno, todo esto empezó cuando yo trabajaba para un organismo. En ese organismo teníamos una agencia de reclutamiento de trabajadores extranjeros. Entonces, yo era consultante en migración ahí en ese organismo. Ah, ok. Entonces, por eso es que conozco este tema. Pero cuando dejo de trabajar en ese organismo, empiezo yo el canal de YouTube. Entonces, empiezo a compartir toda la información que yo había recolectado. Ajá. Y me di cuenta, pues de hecho, en una feria de empleo en el mes de octubre pasado, del año pasado, yo hice un anuncio que yo iba a estar ahí. Y me llevé gran sorpresa que personas del extranjero me cayeron ahí. Y yo tenía más de 300 personas detrás mío ahí y en la feria. Neta, güey. Y que no te preguntar qué o qué, güey. O sea, te voy a explicar qué era lo que yo hacía ahí. De todas maneras, las personas que estén interesadas en tener información en este tema pueden ir a visitar mi canal de YouTube. Es William Romero Sin Fronteras. No sé si tú lo vas a compartir también en tus redes. Sí, sí, claro. Nación Podcast ahí en YouTube, en Instagram, Facebook. Ahí lo vamos a dejar. Lo voy a dejar el link para que chequen también. Sí, bastante interesante. Entonces, yo compartía información simplemente. Y cuando yo anuncio que hay una feria de empleo, la más grande en Canadá, ahí en el Estadio Olímpico de Montreal, me llegaron como 300 personas. Y me llegaban personas, inclusive hasta con maletas que acababan de llegar en el aeropuerto. Entonces, hice un video con una persona así. Y yo estoy mostrando toda la dinámica. Entonces, ahí yo improvise. Yo lo que tenía que hacer era ir puesto por puesto, como yo hablo francés. Entonces, yo iba a hacerle las preguntas que nos concernían. O sea, yo les preguntaba a las empresas, bueno, ¿ustedes están familiarizados en contratar personal extranjero como demandante de asilo, refugiados y turistas? Entonces, cuando yo veía de la manera que me respondían, yo ya sabía si estaban familiarizados o no. Entonces, iba puesto por puesto. Y cuando caíamos en un puesto donde sí están familiarizados y sí contratan turistas y sí contratan refugiados. Entonces, ahí empezábamos a aplicar, ahí empezábamos a... Yo hacía como de traductor. Ajá. Entonces, de esas personas, digamos que yo sepa, yo pude ayudar a unas 40 más o menos. Neto, güey. Y las 40 se quedaron aquí, güey. Turistas. Y los 40... ¿Le diste seguimiento después y checaste si se quedaron aquí o les aprobaron el proceso? Lo que pasa, lo que pasa, sí. Es un proceso muy complejo, ¿no? El tema de cambiar tu estatus o cómo tú la miraste de tu perspectiva al estar trabajando dentro de esa, digamos, de esa labor, güey. Te respondo a la primera pregunta. Entonces, cuando hablo de esas 40 personas, una sola empresa tomó 30. Ah, neta, güey. Una sola. ¿Qué era, güey? Ellos hacen empaques de productos alimenticios, bebidas y cosas en paquetes. Sí, güey. Eso. Entonces, yo no hacía seguimiento con las personas. Yo hacía el seguimiento, era con la persona de la empresa y la de Recursos Humanos. Ah, verdad. Con dos personas. Entonces, yo estaba al tanto de todas estas personas. Y entonces, a ellos ya les llegó el permiso de trabajo. Inclusive, hice un video, en mi canal lo pueden encontrar, un video con una persona. Y estaba mostrando su permiso de trabajo y hablando del proceso desde que llegó, cómo aplicó, cuánto tiempo tuvo que esperar y todo salió positivo. Ajá. Pero ni por más que el plan suene fácil, que llegó a la feria de empleo, encontramos la empresa, lo aceptaron y ahorita está trabajando con su permiso de trabajo legal. De turista empezó. El que escuche esta información así, pensará, no, eso es súper fácil. Pero cuando uno está en los zapatos de la persona, es diferente. Porque esta persona pasó por ciertas etapas y ciertos estados mentales. Donde esta persona en cierto momento, porque es que para pasar de turista a empleado, teniendo la suerte de encontrar un trabajo con LMIA. ¿Sabes qué es el LMIA? Sí, sí. Encontrando un trabajo con LMIA, entonces, el proceso puede demorarse entre cuatro y seis meses. Pero en esos cuatro a seis meses, la persona no puede trabajar legalmente. Entonces, muchas personas no aguantan financieramente y se van. O se desesperan de estar acá solos, el clima y sin tener respuesta. Porque vamos es a los ritmos de migración. Ajá. Y ellos son muy lentos. Entonces, eso es una eternidad para las personas. Entonces, ya te respondí la segunda pregunta también. Ajá. Y que, por ejemplo, comentabas el tema de migración y los ritmos que manejan ellos. Estaba platicando con un amigo la otra vez y hace poco se pusieron en huelga. Se pusieron como en un, digamos... Están en huelga. Están en huelga cada día porque se había escuchado, se había checado que ya habían terminado. ¿Cuándo escuchaste eso? Sí, miré un video, una página de noticias, aquí es una página de Quebec. ¿Cuándo? De latinos hace como cuatro días. Falso. Falso. Sí, porque yo subí en una oficina ayer. Ah, neta. Y me dijeron, no, no podemos hacer nada, estamos en huelga. Sí, chequeé, güey, que supuestamente se había levantado, güey, la huelga, güey, por contar los oficiales. Entonces, güey, ¿cuál es el criterio que puedes determinar, güey? En este caso, por ejemplo, yo he checado, tratado de analizar mi proceso, pues, para que hiciera todo el proceso, güey, como estudiante y todo, que me dio mi permiso de trabajo y toda esa onda, pues, duró dos meses, güey. O sea, dos meses yo hice todo el proceso, tradujé los papeles, güey, entonces mandé todo en las páginas de gobierno, los correos, el pasaporte. Dos meses, me tardé alrededor de dos meses, diez días para que ya me llegara la aprobación, puedes viajar, tu permiso y toda esa onda, lo recoges a inmigración al momento de llegar al país. Entonces, todo, todo, echar al lado. A base de qué criterio yo he estado tratando de analizar, porque hay personas que, güey, pues, no, pues a mí me tardaron cuatro meses, me hicieron más de problema. A base de qué criterio, güey, tú podrías saber o podrías comentar que el oficial se pueda apoyar para determinar cierto, digamos, criterio o decisión para la persona interesada, güey. Ok, la respuesta que yo te dé es totalmente falsa. Y la respuesta que alguien pretenda darte, categóricamente, es falsa. Porque nadie sabe. Nadie sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bueno, hay que entender algo. Hay varias maneras de venir a Canadá. Tú estabas hablando como estudiante. Eso tiene unos tiempos. Si tú vienes como refugiado, eso maneja otros tiempos. Y si tú manejas el de turista, eso es otros tiempos. Es muy distinto. Pero hablemos de refugiado. Conozco un caso de cuatro personas. ¿Una familia de cuatro? No, dos parejas diferentes. Pero venían de la misma ciudad porque eran amigos todos. Entrando en el aeropuerto, a una pareja le dieron inmediatamente el permiso de trabajo abierto. Ah, neta. Y a la otra le dicen, no, tienes tu cita en el 2024. ¿Quién entiende el por qué? Nadie. Y la persona que pretenda darte la respuesta y, no, esto es así, no, esto es así, te está mintiendo en la cara. Yo fui consultor en un organismo y yo hacía la misma pregunta. Pero bueno, eso depende de qué. Y a mí me decían exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo. Dije, no, eso nadie lo puede saber. Sí, güey. Nadie lo puede saber. Porque el tema de consultor, güey, tú cuando tienes relación con las personas interesadas, tú tienes que tener una guía, una estructura, digamos, para poder, digamos, decirle al cliente a ese. Guiar a la persona. Guiar a la persona y decirle las posibilidades que pueda tener dependiendo del perfil. Así lo veo yo. Es exacto. Pero entre más honesto uno sea, mucho mejor. Porque si uno se pone a prometer cosas que ni siquiera tienen control, yo siempre les digo a las personas, hay cosas que uno controla y hay otras que no. Lo único que tú controlas es tu actitud y tus acciones. El resto tú no lo controlas. Sí, a huevo, güey. Entonces, cuando uno entiende eso, ya uno sabe a qué atenerse. Y en este caso, güey, como mencionas, puede ser muy ambiguo, güey. Una persona rápidamente su permiso de trabajo, otra tiene que esperar cierro a tiempo, audiencia, güey, tal vez, güey. Le voy a decir el error, el error que están cometiendo muchos, muchas personas que piden refugio. Lo expliqué al inicio del podcast. Que ellos como reciben un permiso de trabajo y reciben unas ayudas del gobierno, entonces deciden coger las ayudas del gobierno y trabajar ilegalmente. Porque si trabajan legalmente, tienen que abandonar las ayudas. Sí, güey. Y eso más o menos les da casi igual, un poquito más, pero por ahí. Entonces la persona dice, bueno, voy a tomar las ayudas del gobierno y voy a trabajar ilegalmente. Por debajo. Entonces lo que gano aquí, más lo que el gobierno me da, puff, es súper interesante. Y con una, digamos, un consumismo bajo, pues puede... Sí, con un buen plan. Eso es interesantísimo. Ajá. Pero, ahí va el pero. ¿Cuándo? Tú sabes que como refugiado hay unas audiencias. Sí, ya güey. Si tú vas a una audiencia y te preguntan, bueno, te dimos el permiso de trabajo hace un año y no lo has utilizado y has sobrevivido con lo que nosotros te damos, lo que el gobierno da no es suficiente para sobrevivir. No, es común. Entonces el gobierno no es pendejo. El gobierno sabe que tú has estado trabajando ilegalmente. Entonces te catalogan como una persona deshonesta. No estás haciendo bien las cosas. Entonces ahí es donde entran en una fase donde empiezan a hacer preguntas, trampa para sacarte. Ajá. Pero si tú llegas acá y te dan el permiso de trabajo y desde la semana siguiente dice, ok, voy a trabajar por mi cuenta, con mi permiso, voy a utilizar esta documentación, no tomo las ayudas del gobierno. Entonces cuando vas a la audiencia, el gobierno te dice, ok, te dimos el permiso de trabajo en tal fecha y lo has estado utilizando hasta el día de hoy. Tienes referencias de esa empresa. Empiezas a construir un historial laboral. Empiezas a construir un historial crediticio. Crediticio, porque si estás trabajando legal, te están consignando en una cuenta. Estás creando un historial de vida. Estás existiendo. Mientras que trabajas ilegal, no existes. Porque no te pueden consignar en una cuenta. Porque si te consignan en una cuenta, el gobierno se va a dar cuenta. Y todo lo que le dieron de ayudas, tiene que devolverlo. Y está creando como una deshonestidad. Y el gobierno lo sabe y lo ve. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que viene como refugiada y tiene un buen resultado y la persona que viene como refugiada y tiene un mal resultado. Supuestamente, está haciendo mal dinero, pero de la mala manera. Y no está haciendo bien las cosas. No está pensando en su familia, que va a traer un futuro. No está pensando en su ciudadanía. Y además, mira esto. Además, cuando tú utilizas tu permiso de trabajo, entonces estás existiendo para el gobierno. Y estás acumulando horas de trabajo para la tal experiencia canadiense, que es la que le da la residencia. Es lo que te iba a preguntar. O sea, te cuenta... Si estás trabajando legal. Legal. O sea, desde que ya llega tu permiso de trabajo hoy, desde que ya trabajas legal, esas horas son contables. Todo cuenta, todo cuenta. En cambio, la persona que piensa que se la da de súper inteligente, dice, no, voy a coger la ayuda del gobierno, voy a trabajar por debajo. Entonces, todo el tiempo que está pasando, no cuenta, porque no ve quien no figura en ningún lado. Y las personas no están... No, existe, güey. Es prácticamente un fantasma. Sí, es por falta de información. Es por falta de información simplemente. Entonces, eso es lo que yo hago en mi canal, darle la buena información a las personas. Y decirles exactamente cómo funcionan y qué debe hacer para tener éxito. Entonces, eso es lo que yo hago en mi canal. Y sobre todo lo que comentabas, güey, que el proyecto ese está muy atractivo, loco. Yo lo miro así también. O sea, en mi perspectiva, güey, o sea, del tema de que, bueno, o sea, hay muchas opciones para poder migrar a un país de primer mundo y que tenga ciertos accesos a buenos servicios, güey. Entonces, Canadá, güey, es un país bastante accesible para los papeles, residencia, posteriormente, güey. Y ahora que lo comentas, güey, tu permiso de trabajo, lo estás utilizando, son contables las horas para poder aspirar a una residencia en menor tiempo posible. Y aparte, güey, la ciudadanía, que son alrededor de, después de la residencia, son tres alrededor de ciertas horas. Desconozco el número, pero bueno, lo que importa, güey, es que si empiezas a trabajar, a hacerlo funcionar, entre más pronto más posible, güey, pues los frutos los vas a tener más, más, más... Exacto. ¿Cuánto plazo? Si lo utilizas. Si lo utilizas. Porque si no lo utilizas, si lo dejas ahí solo para ir a sacarle al gobierno. O sea, la persona... Es ahí donde yo ponía en mi video en YouTube, ponía 2 más 2 igual 5. O sea, las personas no están viendo las cosas. Hay una desinformación, güey, y hay... No, y aunque parece sorprendente, güey, es cierto, güey, la noticia sale, güey. Yo he checado personas, güey, de Centroamérica, mexicanas, güey, que se vienen para acá como trampolín para ir a Estados Unidos, porque se van con la idea de que el dólar vale más. Sí, pero también si te vas a Nueva York, güey, a una provincia, a una ciudad, una miniciudad, el costo de vida también es bastante elevado, güey. Exacto, sí. O sea, no es como que vas a ganar el dólar americano, puede tener mejor valor, pero todo depende de ti, güey, de cómo sea la educación financiera, güey, lo del sistema, cómo sepas manejarlo, güey, porque ese punto que tu casa está bien verga, o sea, cómo manejar el sistema y que el sistema no te maneja a ti. Exacto, y cómo poner el sistema a su favor. Ajá, ándale, güey, porque una cosa es creerte muy chingón y dices, no, que yo voy a burlar el sistema, voy a trabajar cash y voy a hacer, voy a mantener la ayuda. O sea, estás siendo un pendejo, porque, o sea, el gobierno se va a dar cuenta de que no puedes sobrevivir con 900 dólares mensuales, en este caso, y si quieres saber manejar el sistema, vas a conseguir los beneficios utilizando el sistema a tu favor y después teniendo la apertura, güey, que con un pasaporte canadiense puede ir a pasar a Estados Unidos con una ETA, así como lo hace México-Canadá, güey. Exacto, sí. Igualmente. Entonces, comentabas en un video, güey, también, estaba checando, estaba checando, la verdad, porque sí tienes bastante contenido y todo está muy interesante, la neta, pues sí, sirve bastante. Hiciste tu tarea bien, ¿eh? Sí, güey, no, porque la neta sí me gusta siempre prepararme y saber de lo que estoy, más o menos tocar los temas y sobre todo por este tipo de contenido. Hubo un video, güey, y una publicación fue cuando yo chequeé, güey, que lo publicaste en Facebook, en tu cuenta, de un video donde decía, no vengas a Canadá o piénsala dos veces antes de venir a Canadá y que mucha gente como que empezó a comentar y toda esa onda. O sea, ese video, más que nada, lo hiciste por ese enfoque de que no vengas, sino tener antes de un plan o saber cómo se rige el sistema, güey. Exactamente. Y yo, después de ese video, estaba hablando y diciéndole a las personas, mire, mi propósito no es estar dibujando pajaritos en el aire. Ajá. Y no solo hablar de las cosas positivas, los beneficios y las bondades de Canadá. No. Mi trabajo, mi labor en ese canal es darles toda la información posible a las personas, tanto la positiva como la negativa. Y si las personas no entienden cómo funciona el sistema, están perdiendo tiempo, están perdiendo el año, están perdiendo su vida prácticamente. Porque al inicio de la conversación hablábamos que conozco personas que llevan 25, 30 años acá y están en el mismo punto que cuando llegaron. Solo que ya están acostumbrados ahí, 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 y ahí van a morir. Los servicios, güey, podrían ser reditables para el sistema si tú estás viviendo bajo un sistema, tantos impuestos, alta tasa de impuestos, güey. Los servicios, ¿tú los consideras bastante buenos, digamos, todavía atractivos para poder venir? O ya depende la persona, las perspectivas o lo que quiera buscar, güey, lo que quiera cambiar. Si es un reto malo, lo miro como más reto personal. O sea, en Latinoamérica también con un salario puedo vivir normal, güey. O sea, entonces, venir a Canadá puede ser más un reto, puede ser más el tema de salir de la zona de confort. Tú, como lo veas actualmente, con la situación que está viviendo, viviendo en todo el mundo, güey, porque la inflación no solamente es aquí. La inflación es en todo. Es mundial, hay problemas mundial. El problema económico también en todos los países, güey. ¿Tú lo sigues todavía viendo en el enfoque atractivo, positivo, atractivo más que nada para el posible inmigrante que pueda arribarlo? Pues claro, claro. Porque es que mismo, mismo mirando toda la perspectiva negativa y haciendo un paquete, lo positivo y lo negativo de Canadá, comparado a lo positivo y lo negativo de nuestros países en América Latina, Canadá está acá y los países de América Latina acá. O sea, estamos lejos. El mismo positivo. El margen todavía sigue siendo bastante ancho. Claro, claro que sí. Aquí estamos en seguridad. En cuestiones de salud, güey, ¿cómo la ves, güey? Cuestión de salud. Porque también he recibido mensajes, yo, güey, personalmente. Sí, pero perdóname. Que estaba como muy el tema, tocar el tema de salud, que mucha gente me manda mensajes de que, hey, pero pues el tema de salud también como que no está tampoco muy acá, como, o sea, no está tan, digamos, eficiente, güey. ¿Cómo lo veas tú? Si yo lo he utilizado, digamos, si lo has requerido o si has tocado a fondo el tema ese. ¿En 23 años? ¿Tú qué crees? Ahora te voy a decir lo siguiente. Porque tú decides cómo tú ves la vida. Si tú eres negativo, tú vas a poner énfasis en todo lo negativo. Si tú eres positivo, tú vas a ver las bondades. Así de sencillo. Ahora mira, yo en este momento no estoy trabajando. Tengo dos semanas sin trabajo por un paro medical. ¿Qué me pasó? La semana pasada, el jueves, tuve, hizo un mal movimiento y me dio un dolor en la espalda. Yo fui, consulté, fui al hospital. Me demoré 45 minutos. Ajá. Y ahí la enfermera me analizó rápidamente la presión y todo eso y me dice, ok, tienes cita mañana a las 8 de la mañana en una clínica. Entonces, 45 minutos me demoré. Me dio medicamentos ahí para el dolor. Me fui a mi casita. Descansé. Al día siguiente, a las 8 y media estuve en la cita. A las 8 y 45 me atendieron y a las 9 y cuarto se terminó. Me dio el doctor, me dio la receta. Me pararon dos semanas de trabajo. Me dieron medicamento y tengo que regresar el 17 a las 2 de la tarde. El 17 de mayo a las 2 de la tarde ya con una cita que ya como sé que me van a atender porque hay una cita, entonces no voy a perder mi tiempo. ¿Y a ti te parece bien eso o malo? Pues está bastante bien. Está perfecto. O sea, es un servicio, digamos, eficiente. Exacto. Pero si yo me voy a mirar lo negativo, yo voy a empezar a mirarle los huecos a la ruta, voy a empezar, no, que aquí hay mucho ruido, no, que esto. Pero de todas maneras, tú le sonríes a la vida y la vida te sonríe. Si tú le haces la cara dura a la vida, la vida te hace la cara dura. Si tú vas con mala energía, con malas ganas, si yo voy a mi cita en el hospital, bravo, y que me atiendan rápido y me siento de mala gana y empiezo a actuar de una manera negativa, la enfermera me va a hacer, ok, señor, espere ya afuera. Y me puede hacer esperar ocho, nueve, diez horas una cita. ¿Sí me entiendes? Pero cuando uno le sonríe a la vida, la vida le sonríe a uno. Si yo llego a la enfermera, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Yo soy inmigrante, yo soy de Colombia y tú de qué parte eres. ¿Y hace tiempo haces esto? Sí, genial. Mira, me encanta encontrar personas como tú y personas como tú son las que necesitan este país y este mundo para que todo avance bien. ¡Wow! ¿Así me entiendes? Sí, claro, güey. Entonces, ¿qué servicio voy a tener yo? Un servicio 1A. Pero eso, ¿por qué lo hago? Porque tengo conocimiento de cómo comunicar. Una persona que no sabe comunicar, volvemos al punto inicial. Sí, güey. O sea, sí, la neta que es, digamos, la base, la pirámide. Es parte de tu base que tiene que estar en la pirámide de necesidades para poder, digamos, sobrevivir como inmigrante. Exacto. Si tú andas, haces las cosas bien, vas con buena vibra, vas con respeto, vas positivo por la vida y te adaptas porque la clave está en la rapidez que tú tengas en adaptarte a cualquier situación. Sí, güey. Ahí está la clave. La neta que sí, güey, porque yo, el ser humano, güey, es una verga, güey, para adaptarse a uno, güey. ¿Qué es lo que uno cuando, por ejemplo, pasa una situación, digamos, repentinamente, güey, en el trabajo? No, pues tengo esta herramienta, la utilizo. O sea, vamos a adaptarnos a lo que tenemos y así es como ha perdurado la evolución del ser humano, güey, a través de los años y actualmente, güey, se sigue viendo igual, güey. Inconscientemente, uno trata de, digamos, cada vez que se va a dormir, güey, trata uno del día siguiente, bueno, vamos, no tenemos esto, a lo mejor este contenido, este invitado, bueno, nos adaptamos a ciertas, buscamos ciertas opciones, güey. Y eso es lo más verga, güey, que más que nada pienso yo, güey, darte cuenta uno mismo, güey, lo que estamos haciendo, güey. Porque uno muchas veces hace o habla o ejerce acciones, güey, sin saber lo que, sin saber, sin pensarlo, güey. ¿Con qué objetivos? Por ignorar. Tal vez yo lo llamo, puedo llamar ignorancia, güey. Yo lo puedo llamar así ignorancia porque muchas veces si tú no sabes las acciones o no las piensas, no tomas un criterio propio para saber qué es lo que vas a determinar, efectuar al día siguiente, pues entonces estás acabado. ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Exactamente. Si tú no sabes a dónde vas, sí, güey. Ya llegaste. Sí, güey. Entonces, no, es un tema, es un punto bastante, güey, que es la base, loco, es la base y el inmigrante, a base de eso, güey, uno como inmigrante, es loco, eso es lo que me lo mantiene a flote, y pues, la neta, güey, está bien, verga, ahorita estás haciendo videos, te estás metiendo de lleno, 100% en el tema de las redes, güey, en contenido digital, o qué planes tienes a futuro, más adelante. Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo ahorita una plataforma también, Latino Sin Frontera, que estoy desarrollando, donde le doy información a las personas, o sea, toda la información que una persona necesita cuando llega a Canadá. Pero es una plataforma, digamos, que tiene, es una plataforma digital o es una, es una plataforma, es como, la puedes descargar y todo esa onda, o. Ah, no, 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 es un sitio web, es un sitio web, es un sitio web donde tú vas y ahí te doy toda la información necesaria, obviamente yo tengo unos productos ahí también que estoy distribuyendo, sí, porque yo tenía demasiada demanda, mucha gente. ¿Cómo qué tipo de productos manejas ahí, güey? Como por ejemplo, tengo una hoja de vida, un generador de hojas de vida, donde tú entras en español, tu información, tengo un formulario, cómo te llamas, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dónde trabajaste, dónde estudiaste, dónde está, un formulario que tú llenas en español y el generador va a darte una hoja de vida seductora con estándares canadienses, en francés y en inglés. Ajá. Entonces, pues es un, es el requisito, güey, primordial para la persona que quiere buscar trabajo, Pues claro, y además, todo lo tuvimos que hacer, güey. Exacto, y entonces yo le evito ese problema a la gente que, en vez de estar poniendo energía, cómo hago mi hoja de vida, no, concéntrate a dónde vas a aplicar y llena el formulario y eso se genera automáticamente. También tengo en la plataforma alertas de empleo. A cada semana estamos publicando más o menos unas 100, 150 vacantes con LMI, pero es en todo Canadá. En todo Canadá. Sí, entonces para que las personas apliquen y se vayan y que tengan la posibilidad. Entonces una persona, una buena estrategia es generar el buen CV con los estándares necesarios, un CV seductor, que yo le llamo el CV Samurai, y aplicar a los empleos del LMI que estamos publicando a cada semana. Además de ahí, le estamos dando toda la información de todos los bancos de alimento, dónde, dónde hacer sus compras, o sea, toda la información necesaria. De servicios aquí, güey, de Canadá, güey, Servicios que pueda otorgarle al inmigrante, güey. Exacto, y ahora muchas personas se comunicaban conmigo, y yo no podía contestar a todo el mundo. Entonces ahora cree un nuevo producto que se llama charlar con William. Entonces las personas simplemente cedulan. Es como una sala de conversación. Pero persona a persona. Ah, persona a persona. Persona a persona, es decir, la persona va a escoger su fecha, la hora, y hablamos por video, si está en el exterior, y si están aquí en Montreal, pues nos vemos en persona. Entonces yo tomo mi tiempo de ir a ayudarles y darles toda la información y guiarlos, pues en sus metas, en su objetivo. ¿Y estás haciendo el proyecto solo o tienes varios socios? No, tengo un socio. Un socio ruso, inclusive, que estamos hablando de un ruso, que es súper interesante, y él habla español además. Ah, chingón, güey. No, yo también, pues fíjate que ese socio que te digo, bueno, no socio, es amigo, es dueño de una agencia, pues la neta, el vato también se interesa mucho en el tema de inmigración, güey. De hecho, yo le comenté mi proyecto, y él está bastante interesado y prácticamente hablamos mucho de eso y él lo que le gusta y está muy, también se mete mucho en el tema, sobre todo porque está muy en tendencia, güey, y el latino, pues tú sabes que la mano de obra latina, güey, es la que más trabaja. Entonces, eso estoy creando ahora en la plataforma. Estoy creando, estoy yendo yo personalmente a buscar los empleos. Ah, y decirle a alguien, bueno, ¿cuántos empleados necesitas? 10, 15, tengo estos empleados. Entonces, inmediatamente yo lanzo una convocatoria a las personas que están en la plataforma y les ayudo a la conexión. Voy, los instalo. Mañana, me voy a las 6 de la mañana para un hotel que está 5 horas de acá, un hotel 5 estrellas donde ya he enviado 15 personas allá. Voy a visitarlos a todos allá en su lugar de trabajo, y la gerencia del hotel, pues me recibe y me ofrece el hotel por todo el fin de semana. Ajá. Ah, pues yo en verga, güey. Voy a ir a visitarlos, voy a hacer un video allá con todos ellos. ¿Tienes poco que pesaste o ya tienes rato? O sea, con el proyecto este. ¿Con el tema de migración? Sí, con el tema de la plataforma. Ah, con el tema de la plataforma. Empecé como en el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Bueno, ya son varios meses, güey, ya lo estás puliendo machín. Sí, pues empezamos básicamente y ahora lo estamos mejorando. Y vamos a pasar a otro nivel. No, está bien verga, güey. Y la neta, pues sobre todo por esa facilidad que le puedo otorgar al inmigrante, güey. Perdóname, ¿sabes qué tengo también? Ajá. Las personas que hacen parte y que contactan estos servicios, los estoy incluyendo a un grupo de WhatsApp. Y aquí en Montreal tengo un grupo grande que entre ellos están haciendo una familia. Ajá. Y se encuentran o nos encontramos. De hecho, en ciertos lugares hablamos, discutimos, nos intercambiamos información. Ay, pude matricular a mis hijos siendo turista, pude matricular a mis hijos en tal parte. Si les interesa, vayan. O quién sabe de un consultante, quién sabe de un abogado, quién sabe dónde hacer la extensión del ETA, quién sabe tal cosa, quién sabe esto. Entonces, todo es increíble lo que está pasando. Sí, güey. O sea, pero súper interesante. Si yo hubiera tenido todo eso cuando llegué hace 23 años acá, uf, pero no creo que vamos a tocar ese tema porque eso vamos a hacer tres horas acá. güey. No, no. Y yo tengo otra cinta ahorita. Algo más que quieras agregar ya para terminar, William, o algo que quieras agregar, güey, pues aquí en Canadá, loco, pues la vida sigue, güey. El problema, o sea, como lo comentas, loco, o sea, le depende el punto, cómo lo ves, la perspectiva, cómo tomas la situación, güey, te va a llegar la energía, te va a llegar las cosas. Canadá es un buen país, en mi opinión, güey, bastante, y que esa es la clave, loco. O sea, más que nada cuestionar cómo, cómo cuestionarte, güey, cuestionar las cosas y más que nada saber, güey, cómo comprender el sistema y saber cómo manejarlo. Exacto. Y no creer que lo sepas, que lo sabes si no lo sabes, güey. Exacto. Y además de eso voy a dar un punto importantísimo que es el siguiente. En las redes sociales hay mucha información y mucha desinformación. Sí, güey. Entonces yo le aconsejo a las personas que pongan todo sobre la mesa, porque una información puede ser buena para ti, pero para mí puede ser mala, dependiendo de mi situación. Entonces, al tomar toda esa información y ponerla sobre la mesa, podemos desde nuestra propia perspectiva, tomar las decisiones que nos convienen y que se ajustan a nosotros. porque yo doy muchos consejos, pero no necesariamente los consejos que doy le puedan servir a todo el mundo. No, no, eso no, porque si no seríamos, o sea, sería súper fácil. Sí, una sociedad junta, güey, sin diferencia alguna, güey, funcionara como un sistema, una máquina, una maquinita. No somos máquinas, exactamente. o sea, cada quien, güey. No, pues muchas gracias, William, por estar aquí, por el espacio, y pues dejamos pendiente para el segundo episodio. Ok, porque tema a tema tenemos. tenemos muchos temas que hayan algo pendiente, pero si tienes tiempo y muchas gracias por venir, pues le damos a la siguiente. Gracias a ti, porque para la próxima soy yo el que te va a preguntar a ti qué vas a hacer. Entonces, chicos y chicas, para terminar ya en esta nota, hoy el tema fue totalmente diferente, pero el mensaje es el mismo. No abandonen sus sueños. Si lo creas en tu mente, lo puedes hacer realidad. Aquí su servidor William Romero se despide diciéndoles vamos pa'lante. Chao, que chao.